Vamos a hablar ahora, lo habíamos anticipado, estamos aquí con Florencia Aquino, con Mateo Mendiberri y Nicolás Ruiz Hurtado. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Claudio? Estudiantes de turismo, la licenciatura en turismo, ¿verdad? Perfecto. ¿Año? Segundo año. Segundo año. ¿Y qué es este foro de turismo que van a implementar? ¿Qué me cuenta? Es una posibilidad que nos dieron desde la Cátedra de Relaciones Públicas y Humanas, con el objetivo de generar un ámbito de reflexión, comunicación e información. Nos dieron la posibilidad a las profesoras, ahí la tenemos detrás de cámara, Selena Davidos. Nombrala, nombrala porque, claro. La queremos, la queremos. Selena Davidos y Gladys Matiu, que nos está acompañando a la distancia a través del vivo en las redes. Bien. No, y simple nada, más que nada es eso. Es generar un espacio, que nos empezamos a relacionar un poco los estudiantes con el sector. No sé, Nico, si querés. Sí, aparece como una oportunidad de desarrollar una... ¿De dónde sos, Nico? De Colombia. De Colombia. Hola. Y aparece como un trabajo de clase para realizar un evento precisamente basado en relaciones públicas y pues nosotros decidimos llevarlo un poco más. Lo sacamos de la universidad y estamos tratando de integrar a todo el sector turístico para precisamente hablar de temas de publicidad, de temas de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la promoción turística de Tandil el día de hoy, esperando poder llevarlo. ¿Han tenido ya contacto con gente del Instituto Mixto o van camino a eso? Sí, de hecho, en este momento tenemos contacto con la Dirección de Turismo del municipio, con el Instituto Mixto, con la Asociación de Guías. La Asociación de Cabañas. Y los chicos del DOT. Sí. Los chicos del DOT. Bien, o sea, van bien encaminados, por cierto. Florencia, ¿dónde y cuándo, dónde y cómo va a ser esto? El foro va a ser el 27 en la sala auditorium de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Centro. Va a ser a las 10 de la mañana. Y bueno, nada, van a estar invitados estos panelistas y estudiantes, graduados, docentes. Así que nada, se va a llevar a cabo de esa manera. Me imagino que ahí saldrá mucho de lo que ustedes piensan del turismo de Tandil, cómo lo ven, cómo lo sienten. Sí, exacto. Es un espacio que en realidad también nos aporta mucho información para el perfil de profesionales que estamos construyendo, nosotros y nosotras. Así que celebramos este espacio que nos brinda la Cátedra de Relaciones Públicas y Humanas. Bien, ¿cómo lo perciben ustedes al turismo de Tandil? ¿Y qué análisis hacen de lo que se hace, de lo que pasa, de lo que no pasa, de lo que tendría que pasar? Obvio, a criterio de ustedes, ¿no? Como estudiantes. Sí, sí, como estudiantes. Pues digamos, para mí que soy foráneo, pues realmente es como un turismo más doméstico, más de pasar el fin de semana tranquilo. Obviamente hay una agenda cultural bastante importante en Tandil, que pues digamos, va nutriendo fin de semana tras fin de semana, el arribo y salida de turistas. Es como el perfil que tenemos denominado por ahora, como estudiantes, ¿no? Sí, sí, coinciden. ¿Qué le falta al turismo de Tandil? No sé si estamos en la capacidad de criticar, sino de aportar. Por eso esto también hacemos el foro para aportar y que nosotros tengamos esta información presente. Pero yo también comparto mucho la opinión de Nicolás, yo creo que es lo que se hace y se viene un poco a descansar ya con la calidad y la naturalidad que tiene el ambiente. Bien. ¿Y por allá? Sí, más que nada eso. Es más un... sí, es un turismo en el que se llena en lo que es Semana Santa o los fines de semanas largos. Y es lo que queremos quizás también como futuros licenciados ampliar, interesarnos en lo que es el turismo en la ciudad, poder llevarlo a más que eso. Así que este foro tiene como objetivo que ustedes puedan empezar a relacionarse y que todos puedan compartir de alguna manera, a ver, ideas, percepciones, formas de ver la cosa, ¿no? Sí, realmente lo que planteamos nosotros como objetivo de este primer foro, porque queremos que trascienda año tras año y que día a día se vayan sumando más actores, es precisamente poder tener una cohesión de todo el sector, de todos los integrantes del sector, públicos y privados, y que año tras año se vaya debatiendo un tema en específico en el cual podamos, no sé, generar herramientas y generar articulación entre los diferentes actores para avanzar en el turismo de Tandil. Bueno, inviten entonces, falta todavía, pero que lo vayan agendando. Sí, ya tenemos un cupo bastante limitado y quedan muy pocos lugares. Ah, bueno. Así que tuvo bastante éxito, sí. ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Alguien que quiera participar? Por las redes sociales, tenemos el formulario para que llenen. Para que se inscriban. Sí. Bien. ¿Y a través de qué redes sociales los encuentran y cómo? Por Instagram y por Facebook. Bien. Aparecemos como foro de turismo de Tandil, arroba gmail.com, es el correo oficial, y en la cuenta de Instagram y de Facebook aparece la misma forma, Foro de Turismo de Tandil. Foro de Turismo de Tandil. Foro de Turismo de Tandil, así los van a encontrar, si alguien quiere anotarse, o simplemente contactarse con los chicos. Perfecto. Sí, también tenemos un mail de consulta, por si alguna duda no fue respondida, es forodeturismotandil, arroba gmail.com, así que ahí tienen otro espacio para comunicarse con nosotros. Buenísimo. Chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes y al medio. Gracias a la propia, creo que merece la pena nombrarlas de vuelta. Celina Davidós y Gladys Matiu, y no queremos perder la oportunidad de agradecerte a vos, Claudio, y al medio por el espacio y la oportunidad enorme que nos están dando. Felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, chicos. Claudio. Se viene el primer foro de turismo en Tandil, promoción en tiempos actuales. Interesante propuesta de estudiantes de turismo aquí en la ciudad de Tandil.